Gracias al servicio de la agencia Paco Urondo, teníamos la voz de Carlitos Delfra, de diputado provincial en Santa Fe, uno de los políticos en quien mucha gente, pero voy a llevarlo a lo personal, confiamos. Confiamos en su capacidad de análisis, en su compromiso, por eso tomo como referencia para este comentario editorial que estamos haciendo a Carlitos Delfra. Con él conversamos, lo escuchamos, lo seguimos, trabaja muchísimo en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, sobre muchos y casi todos los temas porque es uno de los diputados más serios que hay en la provincia. Y claro, estamos esta semana por agenda con el tema del narcotráfico en Rosario, que yo digo es Santa Fe y es el problema del narcotráfico y cómo se lo encara. De no haber sido por el atentado contra el supermercado del suegro de Messi, seguramente no hubiera habido tanta atracción. Y lo primero que quiero hacer es criticar a todos los funcionarios que hablaron cualquier cosa durante estos días hasta que encontraron una solución de compromiso, porque que ayer aparecieran Havkin, Perotti y Aníbal Fernández, que habían dicho cualquier cosa por los medios de comunicación en los días previos, porque salen apurados a seguir los planteos que le hacen los medios de comunicación, sean nacionales o provinciales, generan todavía mayor complejidad al tema del narcotráfico en la provincia. Que es en el país, pero hacemos foco en Rosario y en la provincia y por qué. Y queremos hablar de complejidad, pero no para complicarla. Los periodistas en general tendemos a simplificar. Y entonces sale un Bernie, le hacemos decir a Bernie, le hacemos decir a Aníbal, hay que meter bala y sale la Bullry, sale cualquiera. Ahora, el problema del narcotráfico, en ningún lugar del mundo se arregla metiendo bala. Metiendo bala es enfrentamiento entre seres humanos, entre el gendarme, entre el policía de provincia, entre el policía federal y los jóvenes y el narcotráfico de ese lugar. En este caso estamos hablando de Rosario, y es central que se analice esto, y por eso nos tomamos estos diez minutos del comienzo de nuestro programa, para que por lo menos se trate de comprender. Yo no soy un experto en narcotráfico, pero bueno, toda la semana estuve leyendo y buscando por dónde encarar esto. Como dice Carlitos del Frade, el problema lo tiene que resolver la política. Ahora, ustedes saben, como militante de la mesa, por la defensa de la soberanía del río Paraná y el canal Magdalena, que para nosotros es central que se restaticen, o sea, que el Estado tome el control de los puertos. Cuando uno dice el puerto de Rosario, mucha gente imaginará que el puerto de Rosario es un puerto grande donde entran muchos barcos, no, son muchos kilómetros, a la vera del río Paraná, desde Timbúes hasta, son más de treinta kilómetros, que va pasando por distintos lugares, y en uno al lado del otro hay grandes hilos, y los hilos corresponden a las grandes empresas multinacionales, que se coordinan a través de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Por qué cuando aparece el tema del narcotráfico nadie habla de la Bolsa de Comercio de Rosario? Ahí está el verdadero poder, y no quiero decir que sean los dueños de las grandes empresas multinacionales que tienen el poder en la Argentina porque manejan el comercio exterior a través de los puertos de Rosario. No hay un solo puerto, ahí está Cargill, allí está Dreyfus, francesa, está Covco, de China. Tuve la oportunidad de recorrer eso con los compañeros de Rosario hace muy poco, en el mes pasado, y eso es tierra extranjera, y ahí no entra la policía. La seguridad que hay ahí, la policía, la UIF, por eso es importante que se relacione todo, que aparezca la UIF, que trabaje la aduana, todos tienen roles para controlar qué pasa con el narcotráfico. Pero el narcotráfico no es solo el tema de la droga, bien lo decía, y creo que algo de esto tomó Aníbal, Carlitos del Frade, de hay plata, por algún lado entran las armas, por algún lado entra la droga, no se inventa, no se fabrica en los barrios rosarinos, aunque se puede hacer algún tipo de procesamiento. Y el lugar de mayor ingreso es el río Paraná. Los puertos, al no tener control, no se sabe que entra por ahí. Armas y droga, seguramente, como se va mucha de la producción nacional sin ningún tipo de control, o a simple declaración jurada como nos enseñó Alcir Argumedo. Ahí está la plata, ahí está el aporte que pueden recibir, pero también está el manejo del blanqueo y del lavado de todas esas cuestiones que son plata en negro. Eso va a los bancos, porque la plata no anda, no están los narcotraficantes con carretillas de guita. Se trabaja a través de los bancos, y los bancos están aliados y tienen su íntima relación con los partidos políticos que después terminan financiando sus campañas con la plata que da toda esa vuelta. Entonces, no alcanza con poner tanquetas, no alcanza y no es suficiente y además es contraproducente. Fíjense ustedes, mírenle la cara a los gendarmes que van ahí. No son soldaditos de plomo. Son seres humanos que, como nosotros, como cualquiera, que van a enfrentarse a un lugar que no es el suyo. El gendarme puede estar, lo traen de Salta y va a Rosario, de Rosario puede venir también de Jujuy, puede venir de la Patagonia. El gendarme lo llevan a eso. Piensen en el ser humano que va a estar ahí a enfrentar eso. Claro, tiene el uniforme, tiene las armas, pero con las armas no resuelve. ¿Por qué? Porque está enquistado el tema del narcotráfico en los barrios. Por eso apareció esta semana mucha de esas de la disputa. Y no es fácil entrar al barrio si uno no es rosarino o no vive en ese barrio o no hace todo un trabajo, no sólo de seguridad, que hay que dársela a la gente porque los que más sufren la inseguridad no son los ricos, sino que son los pobres, y hay que dársela con educación, con salud, con un montón de problemas, porque si no le estamos dando el poder del Estado al narco, y el narco, que es otro ser humano, no entra, no podemos entrar en guerra en Rosario contra el narcotráfico, sino es justamente atendiendo a las causas que son políticas, económicas, sociales, culturales, históricas, que hay que atender en la situación del narcotráfico. Por eso es saludable que se pongan de acuerdo Jafkin, el intendente de Rosario, Pablo Jafkin, Aníbal Fernández y Perotti, que eso fue la foto de ayer. El asunto es cómo sigue, pero seguramente esto va a cambiar de tema, Rosario volverá a aparecer cuando haga falta en alguna campaña electoral, pero la gente que vive en Rosario vive todos los días, tiene este problema, y los sectores de esos barrios donde está el narco, viven de la inseguridad y en la inseguridad todos los días. Hay soluciones. Y quiero terminar con esto. En el tema del ejército, hace un rato escuchábamos a Milani, a mí me tocó asistir a lo que hizo Milani con Ebede Bonafini, con la Cámpora, con la Federación de Tierra y Vivienda, coordinados por el compañero en aquel momento Rubén Pascolini, que hoy creo que trabaja con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en el barrio La Carbonilla. Y estaban los soldados con sus uniformes, pero en vez de tanquetas lo que había era grúas, herramientas poderosas y fuertes que un barrio no puede ni comprar juntándose todo el barrio para remover algunas situaciones y ayudar a poner la cloaca, ayudar a resolver problemas de inundación y otras cosas más. Es complejo. No se puede mandar un soldado a una villa con el tanque. Eso no sirve para nada. Hay que resolverle los problemas, porque si no la gente va del narco al militar y el militar termina, porque es un ser humano, también comprometido con eso que fue a enfrentar, que es como título el narcotráfico. Es el modelo el que cruje. Es el modelo capitalista en su tapa de financiarización y del extractivismo y de la concentración económica, el que cruje. Aunque no se note cuando uno va a recorrer esas grandes empresas multinacionales que controlan no solo Rosario, sino todo el país.